Un operativo policial al más puro estilo de acción de las películas de Hollywood Tras un control de identidad, tres individuos se dieron a la fuga en la tarde del martes En su poder llevaban un notebook, el cual dejaron abandonado Así comenzó el operativo policial que tuvo por varios minutos Trabajando a cara a dineros y la PDI para lograr la detención de estos tres menores de edad De una sospecha de unos individuos que transitaban la vía pública comprando un notebook Creo que no concurrió al lugar, estos individuos soltaron el notebook, se dieron a la fuga Fueron detenidos, se efectuó un control de identidad Sin embargo el procedimiento finalmente no se pudo dar con el paradero O alguna persona que denunciara el extravío de este equipo Por su parte Carabineros dijo que es fundamental la denuncia Para poder dar con las especies y detener a los delincuentes que traen estos equipos Que son de un gran valor y comercialización Así lo dio a conocer el mayor de Carabineros, Eduardo Montero Para nosotros es fundamental la denuncia Para dos cosas, una para poder efectuar labores de indagación post delito rápida Que nos permita dar con el paradero de los autores delícitos y la recuperación rápida de las especies Y lo otro también para nosotros conocer donde están ocurriendo los problemas La denuncia nos permite a nosotros identificar los sectores vulnerables Y así mismo nos permite trabajar rápido y poder obtener o proceder a la detención De quienes cometen el ilícito y como les digo Realizar acciones oportunas también para poder recuperar las especies que han sido sustraídas Finalmente los jóvenes que arrancaban de la policía Fueron detenidos y llevados a constatar lesiones al hospital de Angol Para luego ser trasladados a la comisaría de nuestra ciudad Ocho horas más tarde quedaron en libertad y se les entregó las especies Por no haber denuncia en el robo del notebook Se les entregó el equipo y cada uno se fue para su casa Por lo que finalmente fueron solamente sometidos a control de identidad Y la especie por disposición del ministerio público Quedaron en el poder de las personas que fueron sometidas a control de identidad Lo más increíble de todo es que hace pocas horas atrás Apareció el dueño del notebook robado Así que esta noticia la estaremos ampliando en la edición de mañana Por lo tanto el llamado que queremos hacer como primera comisaría Y especialmente en esta fecha donde ya se acercan las fiestas de fin de año Es a las medidas de autocuidado A no exponerse ante la comisión del delito El hurto es un delito donde aprovechando el descuido El delincuente se aprovecha y sustrae las especies Ya sea de celulares, de las personas, ya sea de dinero No hemos prescatado que personas dejan El pequeño comerciante deja el dinero en bolso, billetera Muy cercano al lugar de la venta Y algunos delincuentes se aprovechan de eso Aprovechan un descuido y se llevan ese dinero Algunos comerciantes o las tiendas, las casas comerciales Dejan los celulares también, no los portan Los dejan encima de los mesones Lo mismo ocurre con los edificios públicos O otro tipo de oficinas donde las personas Se levantan de su escritorio A realizar algún trámite Dejan los notebook encima O otro tipo de elemento de valor Que el modo operandi, como les digo, del delincuente por el hurto Es aprovecharse del descuido del propietario de la especie O que la tiene Para sustraerla Y ese tipo de situaciones hemos estado notando